Y el sistema de batería de repuesto es una batería de repuesto que es una CR2032. Puedes conseguir estas baterías en línea, son bastante económicas. Si en la acción de esto, BSD es primer enlace en la descripción. Esto te llevará a Amazon, donde puede encontrar esta batería a un gran precio. Aquí abajo hay un botón. Mantén presionado el botón y mientras lo sostienes, saca la llave interna. Ahora aquí en el frente, esta parte justo ahí es realmente un botón. Puedes ver cómo sucede eso allí. Simplemente tira de esta lengüeta y esta parte de plástico saldrá fácilmente y la batería está justo allí. Puedes quitarla con tus dedos. Coge tu nueva CR2032 y cuando la estés insertando, asegúrate de que el lado positivo que tiene el texto y la información en él va hacia abajo. Y simplemente pon eso en su lugar. Lado positivo hacia abajo. Alíñéalo, desliza eso de nuevo, empuja todo hacia abajo. Y ahora simplemente puedes poner tu llave de nuevo allí. Si quieres asegurarte de que la luz se encienda, eso es una buena señal. Eso significa que tu batería tiene energía. Hiciste todo correctamente. Entonces, por lo que vayas a encontrar este video útil, si te gustó, siéntate libre de dejar un like o un comentario. Si algún Fantasy Series ayuda con otro llave, puedes volver a este canal. Te cubriremos con un tutorial como este.